El Club de Atletismo Estepona abre la temporada de su escuela para formar a jóvenes y adultos o mejorar su condición física y técnica y para ello abrió el plazo de inscripción. Las clases serán los martes y jueves en dos turnos, de 5 a 6 y de 6 y media a 7 y media de la tarde. José Mijiménez se encargará de entrenar a los adultos y Luis Merallo trabajará con los más jóvenes desde la categoría Benjamín hasta Cadete. Los niños a partir de 8 o 9 años con una buena disposición hasta 15 años sin problemas. Luego también tenemos la sección de adultos que la lleva otro compañero pero también vamos a estar dispuestos a hacer planes de entrenamiento para personas adultas. Nuestra función va a ser enseñar a los niños cualquier disciplina del atletismo o sea que no tienen por qué haber estado preparados antes, si los hay también pero no es necesario que hayan desarrollado nunca ninguna disciplina del atletismo y nuestra función va a ser esa, de poder enseñársela. La experiencia de las dos ediciones anteriores invita al optimismo en un deporte que si cuenta con los medios adecuados y la suficiente promoción siempre irá a más. El balance ha sido muy positivo porque llevamos dos años funcionando ya haciendo competiciones federadas y bueno el primer año nada más que conseguimos meter a un niño en un campeonato y este año ha habido cuatro niños en un campeonato importante con medallas importantes a nivel de Andalucía y el balance ha sido súper positivo y esperamos que siga creciendo y más con la disposición que hay con el tema de la instalación para la próxima temporada pues esperamos que sea mucho más. Sin duda la gran esperanza del atletismo esteponero pasa por la construcción del nuevo estadio un proyecto que el Ayuntamiento ha promovido y sacó a licitación con un presupuesto de 5 millones de euros y cuya financiación será totalmente municipal. Si los plazos se cumplen dentro de un año el estadio de atletismo estará lleno de vida.